Lorena Burregar de Los Santos es la candidata del PRI-PAN al gobierno de Tabasco. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabolibros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Ha venido muchas veces a Telerreportaje y ahora lo hace por primera vez como candidata al gobierno. Lorena Burregar, buenos días. Buenos días Emanuel, muchas gracias por la invitación. Una nueva historia que estás escribiendo en tu libro. Sí, una nueva historia, una odisea democrática en la que me acompañan muchos amigos que están convencidos de la necesidad de que tenemos que construir una opción distinta a los ciudadanos. Al final no se pudo que fueran todos los partidos de oposición. Vas con PRI-PAN. Con PRI-PAN, que fueron los que dieron el paso al frente. Como tú sabes, yo no busqué ser candidata al gobierno. Hubo una propuesta y dadas las condiciones de emergencia nacional que vive el país y que vive el Estado, acepté participar y obviamente con el PAN, que fue el inicial que hizo la propuesta, y posteriormente ya construimos el acuerdo con el PRI. El PRD, bueno, pues ya entendimos por qué razones el PRD no participó de la candidatura común, no se pudo construir la alianza en Tabasco, a pesar de que se supone que son nuestros aliados nacionales en la senaduría y en la federal. Varias cosas. Por un lado dices, ya entendimos, y por el otro lado, se supone que son nuestros aliados. Primero, ¿qué entendieron ustedes? Mira, fíjate que la experiencia que hemos venido viviendo, por ejemplo, en el caso del Instituto Estatal Electoral, con el tema de las candidaturas, que ha sido un escandalazo, porque es algo realmente inusual. Nunca se había dado, como bien lo decía el secretario ejecutivo del Instituto, una medida de esa naturaleza, porque además la ley electoral no considera una sanción para ningún partido político tomar una decisión de retirarle la totalidad de la lista plurinominal. Y bueno, pues ahí ya se configuró una alianza de los representantes de los partidos en contra del Partido de Acción, en contra del Partido de Acción Nacional, entre el PRD, que fue el que encabezó la presión hacia los consejeros para que votaran porque la lista se retirara. Y obviamente Morena, Movimiento Ciudadano, que también ya se había especulado sobre las alianzas que tienen de ser parte de la comparsa de Morena. Y obviamente, bueno, puede té y verde ecologista, ¿no? Las ocho de la mañana, veintiséis minutos, ayer estuvo aquí Juan Manuel Fósil, él abre esta pasarela de candidatos al gobierno. Bueno, él rechaza que haya algún tema de fondo, luego de que su representación electoral se pronunciara en contra de la lista de pluris del PAN ante el IEPC. De entrada dijo, yo ni sabía, es lo primero que señala Fósil, y aclaró que es un tema de legalidad que implica a todos los partidos. Vamos a recordar el momento. Yo soy respetuoso de todos los candidatos, o sea, esta es la democracia y pueden participar. Yo no tengo ningún, ni ando preguntando cómo van ni nada. Yo, o sea, con todos mis compañeros vamos haciendo nuestro trabajo político. Y lo que sucedió en el órgano electoral que yo ni enterado estaba, todos los partidos políticos y los ciudadanos teníamos que cumplir con la ley. En este caso con la ley electoral. Si les están descalificando los consejeros ciudadanos su lista es porque seguramente no cumplieron con la ley. ¿De acuerdo? Y nosotros, como partido político, pues lo que vamos a exigir es que todos los partidos cumplan con la ley. ¿Por qué nosotros sí vamos a cumplir y otros no? O sea, eso no tiene sentido. Si no cumplieron, pues lo lógico es que les descalifiquen su lista. Y yo me imagino que tendrán que pelearlo. Pero entonces no hay nada de fondo. Absolutamente nada. Como PRD no estamos en contra de alguien en particular o de algún partido. Simplemente que tenemos que cumplir con la ley todos. Parejo. El PRD fue el único partido de oposición que cumplió con todas las candidaturas a nivel de alcaldías y diputaciones y listas de representación proporcional perfectamente bien. Cumplimos. Nos cuesta trabajo. Pues los demás también hay que hagan su chamba. Lorena Borregar es un tema de legalidad. ¿Cuesta trabajo? Pero que hagan su chamba, dice Juan Manuel Fosil. Bueno, nosotros todos la hicimos. En el caso del Partido Acción Nacional se presentaron todas las listas de los 21 distritos, todas las candidaturas, las fórmulas de los 21 distritos. Y en el caso de las presidencias municipales hubo una decisión que finalmente nosotros tenemos muy claro que el adversario en el proceso electoral no es el PRD, sino es Morena. Y que si nacionalmente somos aliados, creo que lo que tenemos que hacer, bueno, pues es ser solidarios y construir una estrategia política que nos permita cumplir con ese objetivo. Y te lo digo a partir de conversaciones que yo en lo personal tuve con el propio Juan Manuel antes de que se definieran todas las candidaturas, tanto de presidentes municipales como de diputados locales. Y posteriormente yo tuve una conversación muy amplia, muy fluida con Chavo Herrera, el candidato a senador, donde él está postulando para el Senado y su hermana Schirler en el caso de Cárdenas. Huimanguillo. Huimanguillo. En el caso de Comalcalco, de igual manera. En el caso de Cárdenas, Emanuel, nosotros teníamos una fórmula de mujer, María Jiménez, en el caso de la alcaldía, que era una persona que había estado militando en Morena, que se acercó a nosotros y que nosotros la vimos muy competitiva con una candidata diputada por el Distrito 2, que es María Esther Valenzuela. Valenzuela Pernas, hermana de Fernando Valenzuela. Entonces nosotros sentimos que ahí en Cárdenas podríamos nosotros ser competitivo con esa fórmula. Y bueno, de las cosas que pasan, de la deshonestidad, de la mezquindad que se vive en este ambiente, resulta que nosotros grabamos un spot de televisión para estar en tiempo y forma y presentarlo al INE en Plaza de Armas. Nos empezaron a tomar fotos, nos mandaban imágenes de las grabaciones del video y resulta, Emanuel, que el mismo día que nosotros por la mañana grabamos el video, con la misma ropa, María Jiménez de Castro y María Esther Valenzuela, fueron a Cárdenas a tomarse una foto con Euclides, que es el candidato de Morena y del que ellas mismas habían dicho que era el jefe, el capo del huachicol y de la delincuencia organizada en Cárdenas. Igual que el hermano de Euclides, que es el candidato de Morena y el recomendado de Javier May. Y entonces la verdad es que para nosotros, para mí en lo personal, que yo había platicado con ellas, que las senté a mi mesa, que sentí que era una fórmula competitiva, que valía la pena dedicarle tiempo y trabajo político, pues nos sorprende y resulta que se van para allá. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la congruencia de los ciudadanos, de construir alternativas? Y obviamente eso, a mí la verdad es que no me molestó, me decepcionó. Me decepcionó porque yo ya las había escuchado a ellas y entonces dice, bueno, ¿qué les dio Morena? ¿Qué les ofreció Morena cuando ya las había excluido? Ya las había pateado, como decimos en el lenguaje popular aquí en Tabasco. Y de pronto deciden que se van. Sobre todo con señalamientos serios que hacen. Sí, de ellas, pues si lo digo públicamente, claro. Es algo muy grave lo que ellas ventilaron. Exacto, y en razón de eso nosotros dijimos, bueno, pues realmente son serias, o sea, les preocupa dejar a Cárdenas con un candidato como este Euclides, que es un delincuente según las palabras de ellas mismas, tanto de María Esther Valenzuela Pernas como de la propia María Jiménez de Castro. Entonces, ese tipo de cosas. Y en el caso del PRD, si somos aliados nacionales en diputados federales, en el Senado de la República, ¿cómo es que de pronto nos buscan candidatos Morena? Perdón, el PRD nos busca candidatos que ya están registrados a la diputación local. El día de ayer, una de las candidatas se presenta con la presidenta del partido para decirle que va a renunciar a la candidatura. Y entonces vemos que la lleva uno de los, este, del equipo del PRD, de los funcionarios de la directiva del PRD, la lleva al PAN para entregar, este, su renuncia. Y entonces ella misma, que es Estela Hillary, me habla y me dice, pues que ella lo estuvo pensando, que estuvo platicando con Javier Cabrera, con Juan Manuel Fósil, que son sus amigos, y que, bueno, pues ella, este, quiere dejar la, la candidatura. Y entonces yo lo que le dije es que las causales que legalmente establece la ley electoral era que solamente puedes sustituir candidatos por muerte o por enfermedad grave. Y ninguno de los dos supuestos se configuran en el caso de la Hillary y de Cassandra, que es la suplente, que es una cuota de la LGBT. Entonces, bueno, son parte de las cosas, de los indicativos, y luego anteriormente vemos que el PRD inicia, porque además es el representante del PRD, el que inicia la investida en contra de los consejeros que argumentaban, este, de manera jurídica, que no era viable tumbar la lista por diversas causales, pues. Y obviamente, bueno, pues, ¿qué piensas si va una tras otra, tras otra? Entonces vemos, no vemos nada de empatía, no vemos un trato de aliados en Tabasco respecto al Partido de Acción Nacional, no así con el PRI, que, bueno, vamos juntos en todos, estamos siendo, este, coordinándonos, este, de manera muy puntual, y, bueno, vamos juntos, pues, como aliados, como en la candidatura común, y yo solamente tengo razones de gratitud, tanto para el Partido de Acción Nacional como para el PRI, por supuesto. Eso es con PRD, entonces, ¿distancia? Ellos han marcado, este, cuál es la posición de ellos, nosotros no lo hemos hecho así. ¿Pintas la raya en estos momentos? Pues mira, ¿qué te digo, Emanuel? Si los, los acontecimientos, las acciones pueden decir más que mil palabras, y por eso muy puntualmente te narro lo que ha ocurrido. Entonces, que los que nos están escuchando, que nos están mirando, pues, juzguen, ¿no? ¿Cuál es la conducta que ha asumido el PRD? ¿Somos aliados o no somos aliados? ¿Y en la actitud de ustedes pintan raya? Pues digamos que vamos a ser cuidadosos y vamos a hacer las cosas ya con el PRI, este, de entrada, de tiempo completo, de manera leal y comprometida, y con el PRD, bueno, pues, que ellos continúan por la ruta que ya decidieron y que a nosotros no nos ven como aliados, aún cuando no vamos en candidatura común. De las cosas que a mí Juan Manuel me propuso la última vez que nos vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, comimos, platicamos largamente, y entonces, este, lo que él propuso es que él caminara por su lado, yo caminara por el mío, y que al final podríamos ir a una candidatura de facto. Las 8.35, Juan Manuel decía ayer que la contienda es entre el PRD y el gobierno, que los demás partidos no tienen estructura. Volvemos. La elección de junio será entre el PRD y el gobierno de Morena. Los demás partidos no cuentan con estructura, es lo que dice Juan Manuel Fósil. Vamos a recordar el momento. La gente se nos está sumando. Hay mucho descontento de otros partidos. La gente está procurando venirse con el PRD. De los diferentes partidos, tanto de Morena, PRI, PAN, los otros partidos, PT y Verde, pues solo sirven para canalizar a los descontentos de Morena para que no se vayan. Pero realmente la elección va a ser entre PRD contra el gobierno. ¿Ah, sí? ¿De plano? Sí, sí, sí. Lo demás no representa, con todo el respeto, lo demás no va a representar porque les falta estructura, les falta trabajo, les falta tener más competitividad en los municipios. ¿Los únicos que tienen estructura en estos momentos es Morena y PRD? ¿Ningún otro partido tiene estructura al 100 en el Estado? No, ninguno, ninguno. Hasta nosotros estamos un poquito carentes en algunos lugares porque precisamente la falta de capacidad económica de podernos, pues, poder organizar mejor al partido cuesta trabajo. Y hay zonas donde hay demasiada gente beneficiada con los programas sociales y bueno, pues la gente se retrae, la gente aunque quisiera estar con nosotros no puede porque lo sacan al día siguiente del programa, entonces los tienen extorsionados. No tienen estructura. Esto es entre PRD y gobierno de Morena, dice Fósil. Mira, es la opinión de Fósil y yo la verdad es que prefiero irme a cosas más concretas. Yo no vengo a descalificar al PRD lo que he narrado sobre las actitudes que ha asumido ante el Instituto y desde el punto de vista político, digo, es muy claro. Lo demás, pues, es pura verborrea barata y no quiero caer en eso. ¿Te pones en modo avión con el PRD o con Fósil? Sí, la verdad es que no es perder el tiempo, pues, porque aquí no se trata de venir a decir quién tiene más o quién tiene menos, cuando de lo que se trata es de presentar propuestas, de construir una opción seria, responsable para los ciudadanos, porque hay mucha desesperanza de parte de los ciudadanos, hay decepción. Entonces, yo creo que a eso nos debemos de concretar, porque además son muy pocos los días de campaña. En el caso nuestro, hablando del PAN y hablando del PRI, entramos tarde a la competencia electoral. El PAN es un partido que no tiene registro, que no tiene estructura, y que construir una propuesta en el Partido Acción Nacional ha sido sumamente complicado, pero también ha habido mucha disposición de los ciudadanos. Prueba de ello es que la lista plurinominal es una lista totalmente distinta a todos los partidos, y tú lo habrás visto. Son ciudadanos, empresarios, gente que tiene un liderazgo político, que tiene un liderazgo social, son gentes que traen, son personas que traen propuestas que tú has entrevistado aquí en estos micrófonos, que son ciudadanos que le aportan a la sociedad. No metimos en la lista plurinominal ni a sobrinos, ni a primos, ni hermanos, ni a los aliados o a la novia del dirigente de un candidato, etc. Nosotros el criterio que aplicamos en la confección de todas las listas es el tema de competitividad. Y en el tema de las listas plurinominales, de capacidad, de representatividad, porque lo que nosotros necesitamos en la candidatura PRI-PAN es votos y construir una alternativa a los ciudadanos entre un partido como Morena, que representa el autoritarismo, que representa algo que los ciudadanos ya no quieren, a una opción que representa libertades, el mantenimiento, el fortalecimiento de las instituciones de la República, que es lo que nos dan sentido y origen como país, y que además nos ha costado tanto. El propio Andrés Manuel ha sido ese gran constructor de esas instituciones democráticas que permitió la apertura del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de una corte que imparta justicia de manera pronta, expedita, de manera imparcial, de un instituto nacional electoral, porque recordarás que las banderas por las que luchamos Andrés Manuel y yo juntos en esos temas, como muchos tabasqueños, fue a partir de luchar contra el autoritarismo y contra la antidemocracia, y yo de manera congruente sigo haciendo lo mismo. Prueba de ello es que hoy estoy aquí, Emanuel, frente a estos micrófonos, peleando exactamente por las mismas causas por las que Andrés Manuel López Obrador y yo caminamos. ¿Tienes estructura? Es simplemente una referencia importante por un señalamiento que se hizo, pero más allá de eso. ¿Cuenta PAMPRI con estructura? Sí, estamos con la estructura, estamos trabajando ya en todo el Estado, estamos complementándonos, pero además de una manera de trabajo en equipo. Si algo tiene el PRI es que tiene políticos, tiene operadores muy profesionales y que están dispuestos, prestando su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, para que podamos ser una opción sólida en esta candidatura común del PRI y del PAN. A mí me ha tocado ser como la bisagra entre los dos partidos políticos para armonizarnos y trabajar de manera coordinada. Vamos a la pausa al volver, Lorena. Hablemos del tipo de campaña que estás realizando. Te quedas a dormir en las comunidades. Entonces, vamos a entender por qué decides hacer esto. Volvemos. Has dicho una campaña diferente. Te quedas a dormir incluso en las comunidades. No estás haciendo eventos masivos, sino caminando en las calles, acercándote a las casas, platicando con la gente. Lorena Burregar, ¿por qué este modelo? ¿Por qué es el modelo que nos permiten nuestras finanzas? ¿Por qué es el modelo que nos permite la estrategia que nosotros hemos diseñado en función de resultados de estudios? ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo está sintiendo y están pensando los tabasqueños? Hay mucha desesperanza, hay mucha decepción, hay mucha frustración. O sea, la gente lo que dice es que queremos algo distinto. Reconocen que se han hecho cosas, pero que lo poco que se ha hecho, se ha hecho mal. Que tuvimos una buena oportunidad como tabasqueños por tener a un presidente tabasqueño, pero que todo se hizo mal en Tabasco. Y bueno, es entendible y además es visible con las obras que se han hecho. Por ejemplo, el distribuidor vial. O sea, el distribuidor vial que a todo mundo ha cuestionado y que les costó millones de pesos. O el tema del malecón que le costó 3.200 millones de pesos. Y estaba viendo que ya el municipio del centro va a hacer valer el tema de los vicios ocultos porque evidentemente están haciendo mal las cosas. Se han dedicado a hacer obras para hacer negocios, pensando en el bolsillo de quienes se benefician. Y eso, obviamente, la gente lo percibe cuando haces un estudio a fondo para saber cómo están pensando los tabasqueños. Nosotros lo hicimos y en función de eso es que diseñamos una estrategia. Pero además, como una cuestión de congruencia personal. Tú sabes, Emanuel, has sido testigo, telereportaje, de cómo me he venido construyendo como una mujer que se dedica a la política desde mis inicios en Corriente Crítica, con el antecedente de Corriente Democrática, de mi relación personal de amistad con Andrés Manuel, con Rocío. A mí me tocó ver crecer, ver nacer al pequeño, al más chico, a Gonzalo, y ver crecer a sus hijos. Entonces, yo acompañé a Andrés Manuel como a muchos que lo acompañaron en su momento, Alberto Pérez Mendoza, Pepe Frías, en fin. Una generación fuimos parte de ese autoritarismo, de esa corrupción que imperaba en Tabasco y que Andrés Manuel representaba esa lucha en contra de eso. Y bueno, yo fui parte de eso, como lo fue Nicolás Haddad, como lo fue Juan José Náhuatl, como lo fue este Domínguez Nárez en su momento a través de Corriente Crítica y muchos tabasqueños. A mí me tocó transitar por el estado de Tabasco en el Volkswagen Rojo de Andrés Manuel y caminar y ver cómo había represión, cómo había intimidación en contra de Andrés Manuel, hasta para meter a sus hijos al colegio. Había problemas que tenía que recurrir, Rocío recuerdo, a la señora Mercedes Hernández para que le ayudara a que aceptaran a sus hijos en los colegios. Y entonces es parte de toda esa historia, yo la viví. Entonces tú no puedes cambiar de la noche a la mañana de ser una persona que es sensible, que ve los problemas y que sea ajeno a esos problemas. Pero contrasta, Lorena, con lo que están haciendo otros candidatos, eventos multitudinarios, llegan en poco tiempo a mucha gente y tú en mucho tiempo a poca gente. Bueno, es que cuantitativamente tú tienes razón. Ellos en las fotos, en los eventos dicen, pues hay, prometieron 75 mil gentes ahora con el evento de Claudia y escasamente llegaron a 17, 20 mil pesos, 20 mil personas en los tres eventos. Digo, y eso siendo generosos, ¿no? Contrataron 750 autobuses, combis, van y no iban al 100% para lo que ellos prometieron. Pero además lo importante de esto, Emanuel, es que se les olvida lo que ellos dicen representar. Ellos dicen que representan una lucha democrática. Ellos dicen que representan la posibilidad de generar mejores condiciones de vida para los tabasqueños o para los mexicanos en su momento, en el caso de quienes estuvieron en gobierno federal. Y resulta que nada de eso ha pasado. Y tú contrastas, ¿cómo estoy haciendo campaña yo? ¿Y cómo está haciendo campaña Javier May? En una suburbana de varios millones de pesos, blindada. ¿A qué tiene miedo? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle. En lo que yo voy en mi camioneta, que he tenido siempre, modelo 2011, y que con ella estoy haciendo el recorrido y que además me quedo en los lugares donde voy a estar, platico con la gente, veo cómo viven las personas, amanezco con ellos, tomo el café con pan, que es para lo que tienen, y que ellos generosamente a mí me han ofrecido. Y eso, bueno, pues es parte de darle seguimiento a esa lucha democrática. Andrés Manuel no andaba en una suburbana de 5 o 6 millones de pesos blindada. Andrés Manuel no andaba con las guayaberas carísimas que usa hoy Javier May y que ya se le olvidó de dónde viene. Creo que la causa de un político, la esencia de un político, Emanuel, es que jamás se te olvide de dónde vienes y cómo consigues cada cosa que tú tienes y que tú vas con el producto de tu trabajo construyendo. Pero tú quieres ganar una elección a la velocidad que vas en el modelo que tienes, ¿te alcanza? Mira, yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que tener claras, y tú lo sabes, yo sé dónde estoy, sé que estamos en condiciones adversas, sé que estamos frente a una elección de Estado y el ejemplo es claro. ¿Cómo hace campaña Lorena Borregar con la candidatura del PAN y del PRI? ¿Y cómo hace campaña Javier May de Morena que decían representar las causas de los desprotegidos, las causas de los pobres? ¿Cómo llega Javier May a una zona como Jonuta, como Los Pájaros, por ejemplo, que es una zona muy pobre, una zona realmente vulnerable, en una camioneta suburban de 5 millones de pesos es ofensivo? ¿O por qué o cómo llegaría Javier May a los camellones chontales que están abandonados y que es donde se inicia esa lucha democrática por la causa del pueblo indígena? Me tocó platicar con don Hilario, con don Melesio, con Candelaria, con doña Mari, que son personas que iniciaron acompañando a Andrés Manuel, con familiares de muchos que murieron en ese éxodo por la democracia, que acompañaron a Andrés Manuel y que ahí están abandonados. Si ustedes van a tomar imágenes de los camellones chontales, ven que están en las peores condiciones, el abandono total. Hay, este, don Aparicio decía que él está enfermo y que él estuvo con Andrés Manuel y que él ya quiere morirse porque se quedó esperando algo que nunca ha llegado a pesar de que teníamos todo para crecer en Tabasco, por, como lo decía hace un momento, tenemos un presidente tabasqueño y la esperanza era que ese presidente tabasqueño nos ayudara a cristalizar ese sueño democrático que inició en Nacajuca, en los camellones chontales, que inició en San Carlos, que inició en Jonuta, en la zona indígena, que inició en Cárdenas, con aquellas protestas. Ahora que estuve, que me invitaron los de la coalición democrática, de los representantes, de los trabajadores de, de este, de Lisset, que están peleando por una causa y llego ahí y me recuerda, me evoca aquella, aquellos plantones, aquellas, este, huelgas de hambre que hizo Aquiles Magaña como trabajador del gobierno del estado, representante de los barrenderos, y ahí en esa plaza estuvimos Andrés Manuel y yo. Ahí también comimos chicharrón y carnitas Andrés Manuel y yo con los cerdos que mataban los trabajadores burócratas de aquella época. Y entonces dices tú, hay esa ausencia, esa añoranza. ¿Dónde están aquellos líderes que llegaron a conquistar el poder? Y resulta que se olvidaron de los suyos. Se olvidaron de ese pueblo que los llevó a donde están. Y que hoy ya no se acuerdan lo que es andar en un Volkswagen o en un Zuru sin clima porque andan cómodamente instalados en camionetas blindadas de más de 5 millones de pesos. Esa es la diferencia. A mí no se me olvida, Emanuel, de dónde vengo. 8.56. ¿Cuáles serían las tres prioridades de Lorena Burregar si gana el gobierno de Tabasco? Volvemos. Derivado del diagnóstico que tiene Lorena Burregar, ¿Cuáles serían las prioridades en su administración, Lorena? Sí, mira, yo traigo en principio tres propuestas que son sustantivas, que son básicas. Que es el programa de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura del Estado. ¿Por qué? Emanuel, Tabasco es como una casa vieja. Se nos está cayendo a pedazos. O sea, no puedes tú venir a plantear grandes obras si lo que tienes está dejando de funcionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la rehabilitación. Segundo, es el programa integral contra la inseguridad, que son uno de los temas que están pero a flor de piel con los ciudadanos. Los ciudadanos se sienten seguros a la luz del día, pero en la noche, a las siete de la noche ya no hay un alma en las calles, no solamente aquí en Tabasco, sino en todo el Estado. El tema del apoyo a la economía familiar. Traemos la propuesta de la tarjeta energética, que ha sido el talón de Aquiles en el Estado de Tabasco, con una promesa incumplida de una tarifa de luz más barata. ¿Tarjeta energética? Sí. A ver, cuéntanos de ello. Ahorita te voy desdoblando, si me permites, paso a paso las propuestas para no perdemos. Y el tema de la tarifa justa, o sea, esa es la razón del tema de la tarjeta energética, porque como sabes, bueno, ha sido una causa que yo no he soltado, porque es lo que ha estado en el reclamo de la gente, en la molestia de la gente, para decidir, o pagas la luz o comes. Entonces, si me permites, voy desglosando todas las propuestas una a una. El rescate y mantenimiento de la infraestructura, del plan integral contra la inseguridad y en favor de la paz. El apoyo a la economía familiar son los tres ejes que en principio, en esta etapa, de los que voy a hablar. El programa de rehabilitación es rehabilitación de carreteras, de puentes, de hospitales, de edificios públicos, mantenimiento de los bordos contra las inundaciones. Recordarás que en el gobierno de Manuel Andrade se hizo el pisi. No se han tocado los bordos. ¿Qué pasa si bien ahorita hay pronósticos de una sequía importante? ¿Qué pasa si de pronto este año tenemos lluvias atípicas e inundaciones inusitadas? Y los bordos no se les ha dado mantenimiento y sería el caos en la capital del Estado. En este punto es recuperar lo que se tiene, infraestructura en general del Estado. Exacto. O sea, tú no puedes, yo no vengo a plantear un catálogo de buenas intenciones cuando hay cosas que son básicas. Primero, echemos a funcionar lo que ya está. Retomemos. No podemos venir a borrar lo que ya se hizo y tratar de inventar un Estado nuevo que además no hay dinero como hacerlo porque además estamos endeudados hasta el cuello. Entonces tienes que optimizar recursos y tienes que echar a funcionar la infraestructura que ya está. Darle viabilidad. El tema de las escuelas. Las escuelas están infames, abandonadas. El tema de las bibliotecas de igual manera. Que lo que tenemos funcione y funcione bien. Ese es el objetivo de esto. En Tabasco no podemos seguir dilapidando el tiempo. Perdimos una gran oportunidad. Tuvimos, porque ya prácticamente se va, un presidente tabasqueño. Que teníamos todo para tener cosas maravillosas en Tabasco. Y sin embargo, lo poco que se hizo, se hizo mal. Creo que en Tabasco merecemos más. Y que si elegimos correctamente a quién gobierne este Estado, nos va a ir mucho mejor a todos los tabasqueños. Pero teniendo conciencia de realmente qué es lo que tenemos que hacer. No solamente planteando catálogos de buenas intenciones. El segundo es el programa integral contra la inseguridad. Que es otro de los temas, Emanuel, que está a flor de piel de todos nosotros. Nosotros estamos planteando el tema de las cámaras ciudadanas. Vamos a ciudadanizar la seguridad. O sea, todos los ciudadanos somos víctimas de la seguridad. Pero tenemos que ser parte de la solución de ese problema. Para que los principales afectados en la actualidad, que somos los ciudadanos, sean los principales aliados y vigilantes para recobrar la tranquilidad del Estado. Entonces, tenemos que hacer una alianza estratégica, íntima, solidaria, entre gobierno y ciudadano. Estamos planteando la instalación de 2.500 videocámaras para la seguridad en los primeros seis meses del año. Son 625 puntos donde pondríamos esa cámara de manera estratégica. Cuatro cámaras en cada uno de esos puntos con una grabación permanente para tener el registro de todos. Para esto, y dicen, bueno, ¿cómo lo van a hacer? También tenemos la corrida financiera. Este modelo del programa contra la inseguridad de la instalación de cámaras nos cuesta 50 millones de pesos. Frente a lo que estaba escuchando hace un momento en la nota que tú diste, que el gobernador hoy anuncia un programa de seguridad en Semana Santa, donde dice que se va a gastar 110 o 110 millones, casi 111 millones de pesos en un programa que se va a echar a andar o que ya se echó a andar el día de ayer. Nosotros con 50 millones de pesos estamos planteando que podemos iniciar en los primeros seis meses el trabajo para luchar contra la inseguridad, involucrando, como decía hace un momento, a los ciudadanos. Pero para eso nosotros platicamos, invitamos ciudadanos especialistas en el tema de seguridad, porque no podemos improvisar. Yo no soy de la opinión de que requieres 90% de lealtad y 10% de capacidad. A estas alturas en el país y en el Estado no podemos improvisar, porque no podemos jugar con la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que ser muy serios y no solamente puedo yo sentarme aquí frente a estos micrófonos para venir a plantear un catálogo de buenas intenciones. Tenemos que plantear propuestas muy concretas, qué vamos a hacer y con qué dinero lo vamos a hacer. Porque no se trata, insisto, de improvisar. Núñez pidió 850 millones de pesos de crédito y resulta, para el tema de la seguridad, todavía seguimos pagando ese crédito y seguimos sufriendo la crisis de inseguridad. Que además Núñez es el primer recomendado de López Obrador en Tabasco, como lo fue Adán, que nos dejó votados y dejó el gobierno a medio camino y nos dejó a Carlos Merino, que evidentemente es un hombre que no ha tenido la capacidad ni la idea de cómo gobernar un estado. Y ahora pretenden dejarnos como recomendado a Javier May, que es una gente que tampoco tiene idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, esas son parte de las cosas que nosotros hemos venido trabajando de manera seria y responsable. Es cierto, ya han habido programas similares. Bueno, Núñez también compró un dron que costó 12 millones de pesos y que finalmente lo tuvieron que donar a la Marina porque nadie sabía cómo usarlo, porque no se ocuparon de capacitar a nadie. Entonces, es un dinero que se ha tirado al cesto de la basura. Ha habido programas similares como el denominado Vecino Vigilante, que es algo que se entregaron cámaras, pero las cámaras para instalarse en diversos puntos de la ciudad. Resulta que se le dieron las cámaras a funcionarios públicos, a amigos de Arturo Núñez, a empresarios que hacían negocios con el gobierno de Arturo Núñez, pero no había un programa o una propuesta realmente que le diera sentido y que articulara este gasto que se hizo en el gobierno de Arturo Núñez, que, insisto, fue uno de los recomendados de López Obrador, aunque después se quiso desmarcar y a nosotros en Tabasco nos hizo un daño terrible. Vamos a integrar el C4 Ciudadano con esta instalación de cámaras, donde vamos a tener la posibilidad de tener la visibilidad en los 600 puntos, en todo el Estado, para poder saber dónde se dan los actos de delincuencia, dónde se dan los robos, los asaltos, en fin. Entonces, esta es una parte importante. Y nosotros estamos, creemos, estamos convencidos que en materia de tecnología no se debe comparar a crédito. En el caso de Núñez, todavía estamos pagando ese dron y todas esas cámaras que no sirvieron para nada. Todavía hoy la deuda existe y el gobierno del Estado la tiene que pagar con los impuestos de todos nosotros los ciudadanos. O sea, de ninguna manera se puede hacer eso. Entonces, otra de las cosas para el tema de la inseguridad es el tema de la policía digna. Hay 8.000 policías en el Estado de Tabasco, que de un promedio de 2.500 que son los que están trabajando. Porque el 2.500 están trabajando como guaruras de los funcionarios, cuidando los OPSOS, están en dependencias de gobierno. Entonces, estos 8.000 realmente no están al servicio de los ciudadanos, sino están distribuidos en diferentes puntos. independientemente de que hay policías que ya son adultos mayores, que no califican por el tema de la obesidad, en fin. Entonces, esa parte también tenemos que revisarla. El tema, por ejemplo, de los turnos. Hoy trabajan 24 por 48 horas. Trabajan 24 horas y descansan 48 horas. Hay que hacer de igual manera una revisión salarial. Tenemos que revisar el salario de los policías porque son los que nos cuidan a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que ser recíprocos para generarle, facilitarle un nivel de vida accesible, un nivel de vida que les genere satisfacción a ellos y a sus familias y que no tengan la necesidad de tener que recibir dinero de la delincuencia organizada o ser halcones. Entonces, si tenemos una policía bien pagada, una policía en condiciones asequibles para sus familias, para sus hijos, para sus padres, yo creo que en esa medida estoy segura de que vamos a ir profesionalizando. Que es el ejemplo que siempre se pone, por ejemplo, de Yucatán, que dices, Mérida es una ciudad segura. ¿Cómo le hicieron? Yo platiqué con Hernán Bermúdez en su momento y él lo que decía es que tenían el mismo presupuesto en materia de seguridad en Yucatán que en Tabasco. Si nada más que en Tabasco, él pedía, por ponerte un ejemplo, una botella de agua y en Yucatán se las cobraban a cuatro pesos, que es el precio oficial al que se vende, y aquí en Tabasco a ellos se la tasaban a ocho pesos, al doble. Por tanto, el presupuesto del cual él contaba, resulta que se le hacía 50% menos. Entonces, ¿por qué? Porque él no disponía del presupuesto, no había discrecionalidad para el secretario de Seguridad Pública, sino que todos se los daban en especie. ¿Esto te lo ventila el propio Hernán Bermúdez? Así es. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que para hablar sobre el tema, para saber de la problemática del Estado, tú tienes que conocer cuáles son los problemas. O sea, ¿por qué tanta inseguridad? ¿Por qué estamos viviendo esa crisis en Tabasco? Y entonces tienes que acercarte con quienes son los funcionarios para que te expliquen, porque a veces uno cuestiona y critica sin argumentos. Cuando tú escuchas lo que está ocurriendo adentro de las policías, como en mi caso, que he platicado con policías, que he platicado con mucha gente que está en mandos medios, con los policías de a pie, ellos te dicen qué es lo que pasa. Y entonces ahí es donde te hace sentido por qué tanta corrupción, por qué tanta ineficiencia en el sistema policial. Las nueve de la mañana, doce minutos, tenemos que hacer una pausa, regresamos, seguimos hablando de propuestas con Lorena Burregar, la recta final de esta entrevista. Seguimos con las propuestas de Lorena Burregar. ¿Qué más, Lorena? Hablabas de un tercer punto interesante y mencionabas de una tarjeta energética. Sí, mira, para concluir el tema de los policías, tenemos que tener claro que los policías deben ser nuestros mejores aliados para que cuiden de nosotros. Pero tenemos que tenerlos en condiciones aceptables, mínimas, indispensables, con el tema de becas para sus hijos, becas para ellos, porque hay muchos que tienen carreras truncas. O sea, darle condiciones, un seguro de vida de mayor cobertura para que sus familias estén seguras si ellos faltan por alguna cuestión de trabajo propia de la tarea que ellos desempeñan. También estamos planteando el tema de los botones de seguridad, pero generalizado en todo el estado. No esas paradas inteligentes que no nos resuelven nada, porque los delincuentes, sabiendo que hay una cámara en una parada de autobuses, pues no van a ir a asaltar ahí, sabiendo que los van a detectar. Para hacer con el tema de las cámaras el mapa de la inseguridad. Con esas cámaras nosotros vamos a ubicar cuáles son las zonas en todo el estado donde se están cometiendo los ilícitos. Para eso también estamos planteando un barrido con un dron que se haga en todo el estado para ir ubicando, no solamente en el tema de la inseguridad, sino en el tema contra inundaciones, con el tema de desastres naturales. ¿Tú comprarías un dron? Bueno, nosotros compraríamos un equipo para hacer todo ese esquema integral. No solamente es un dron, sino es hacer uso de la alta tecnología, pero con especialistas. No comprar un dron que no saben ni quién lo va a manejar y que, como ya decía hace un momento, terminaron por dárselo a la Secretaría de Marina. En el tema de la inseguridad de las calles, bueno, pues ya hablamos de eso. Pero bueno, por cuestiones de tiempo me iré al tema de los apoyos a la economía familiar. Y un tema muy sensible en Tabasco que conozco muy bien y que estoy obligada a considerarlo es el tema de la tarjeta energética. Esto es que nosotros vamos a apoyar a 60 mil familias en situación de vulnerabilidad porque siempre está el dilema, o cómo, o pago la luz. ¿De dónde sacas la cifra de 60 mil familias? Es un aproximado en función de un equipo de expertos, de especialistas que me ayudaron a hacer todo esto para saber... ¿Tres zonas gráficas? Traigo las gráficas que si me ayudas, Emanuel, para mostrarlas. A ver, aquí, ¿esta es la primera? Esa es la primera. A ver, aquí está. Que es la población que cuánto consume una familia en situación de vulnerabilidad y el cálculo que se hizo por lo que utilizan. Es un refrigerador, obviamente muy modesto, que permanece 24 horas al día conectado. Una televisión que permanece promedio de 8 horas. No tienen lavadora, no tienen computadora, no tienen aire acondicionado, no tienen microondas o microcomponentes, solamente tienen promedio 4 o 6 ventiladores por el tema de las altas temperaturas, 8 focos, pensando en que pueden ser focos LED y el consumo promedio de esas familias es de 723.84 kilowatts. Nosotros le aumentamos a 796 porque hay un 10% de consumo que generan, que tragan de kilowatts los aparatos electrodomésticos que están conectados permanentemente, como es el caso del refrigerador, por ejemplo. Entonces, de ahí sacamos ese aproximado que es el segmento de la población. Y tenemos para las familias de clase media el subsidio de 1.472.72 kilowatts. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? El tipo de vida que tienen que es de un nivel más alto que la clase media o la clase más vulnerable, y esta es una clase media, que tienen un aire acondicionado, microondas, televisión, tienen ventiladores también, tienen computadoras, lavadora, televisión, y eso habla que tienen un nivel de vida más alto que obviamente las clases vulnerables. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Hay una consideración a nivel mundial que la energía eléctrica es un derecho humano para vivir en condiciones asequibles de la población. Entonces, garantizando este tipo de subsidio con la tarjeta energética para darles lo mínimo a las familias, garantizarles como un salario mínimo. ¿Les depositarían a estas tarjetas? En números de kilowatts sí, para el pago de ese tope de kilowatts consumibles en función de ese estudio, que es un estudio serio con especialistas que tomaron su tiempo para determinar, por ejemplo, cuántos kilowatts consume un refrigerador. En el bimestre son 500 kilowatts que te consume. ¿Por qué? Porque está permanentemente conectado. Hay familias, y yo conozco, tengo familiares que son muy metódicos, por ejemplo, tengo un tío, mi tío Hans, que se duerme a las 12 de la noche, antes de dormir se desconecta el refrigerador y lo vuelve a conectar a las 7 de la mañana que se levanta. Él ahí tiene un ahorro de energía, pero no es la generalidad, porque no todos somos lo metódicos, por ejemplo, que este tío mío. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizar este derecho humano para que todos tengan un mínimo de energía eléctrica para sus actividades elementales. Y lo segmentamos en grupos vulnerables, familias de vulnerabilidad extrema y familias de clase media. Entonces, lo que estamos haciendo es eso. ¿Por qué? Porque nos incumplieron las promesas de tener una tarifa justa para Tabasco. Es un sueño de muchos tabasqueños que luchamos, que caminamos por las calles con Andrés Manuel en su momento, posteriormente con Adán Augusto, y una vez escuché que Merino decía lo mismo, que nos había acompañado en esas marchas que hicimos aquí en Tabasco y que Telereportaje nos ayudó con la convocatoria, con patrocinios de publicidad para que la gente fuera a la calle. Y resulta que la gente no salió a la calle, pero que es una vieja lucha. Y hoy tenemos la posibilidad de Manuel de concretarlo. Creo que los tabasqueños, como ya decía hace un momento, tuvimos la oportunidad de que nos fuera muy bien, porque hemos tenido y tuvimos a un presidente tabasqueño y pensamos que nos iba a ir muy bien. Pero desgraciadamente en Tabasco, quienes hoy gobiernan, no interpretaron correctamente esa oportunidad, no supieron concretarla y dilapidaron esa oportunidad que va en detrimento de todos nosotros como ciudadanos. Hoy, lo que también decía hace un momento, Tabasco es una casa vieja que se nos cae a pedazos y que requerimos de reconstruirla, de remodelarla. Por eso, no es suficiente un rosario de buenas intenciones. Por ejemplo, tú hablabas inicialmente, fuera de micrófonos, de los 40 puntos de Javier May, que son un catálogo de buenas intenciones. Son cosas que Andrés Manuel planteó en su programa cuando él quería ser gobernador de Tabasco y que Javier está retomándolas, pero que ya no son viables. Que no son viables porque Tabasco tiene otras necesidades. Porque no podemos ahorita seguir prometiendo cosas que no se han cumplido. Promete cosas que ya vimos los tabasqueños que no fueron capaces de cumplir, que no aprovecharon esta maravillosa oportunidad que tuvimos deteniendo a Andrés Manuel López Obrador como presidente. No se aprovechó y que los platos rotos o las consecuencias las estamos pagando nosotros los tabasqueños. 9 de la mañana con 26 minutos, Lorena. El tema de la seguridad de los candidatos ha sido un tema. El secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega, afirmó que está garantizada la seguridad en la entidad para que la población acuda libremente a emitir su voto. Apuntó que en cuanto a los candidatos, estos pueden solicitar protección. Todos los candidatos ya formalmente registrados pueden solicitar seguridad, quienes así lo consideren. Es un derecho, no es una ni obligación ni nada, pero lo pueden hacer. En el caso de autoridades federales, será la Guardia Nacional y en el caso de autoridades de elecciones estatales, será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, el esquema que estamos planteando, precisamente se compraron patrullas nuevas, se compró todo. Bueno, me parece que es con el objetivo de garantizar la seguridad de todos y de que las elecciones se puedan llevar en un clima de tranquilidad y de armonía, como lo exige el pueblo de Tabasco. ¿Hay garantías ciudadanas también para acceder a votar el 2 de junio? Sí, sí, sí. Nosotros vamos a trabajar todas las autoridades coordinadas precisamente para que haya un clima donde, como ha ocurrido siempre en Tabasco, la gente pueda votar, ejercer su derecho con la mayor tranquilidad y seguridad posible. Lorena, has dicho que no solicitarías seguridad. ¿Te mantienes? Sí, me mantengo en ello, Emanuel. Es una contradicción que si estás hablando de que tienes que pelear por esa causa de la seguridad, que todo sea igual para todos, cómo puedes tú solicitar guardia, solicitar seguridad, que va a generar un gasto. Y bueno, pues en mi caso, en lo personal, yo no soy de partidaria. Me mantengo en eso porque yo no puedo andar con un grupo de guaruras, no puedo pagar una camioneta blindada como la que trae Javier May de más de 5 millones de pesos, que yo no sé a qué le teme, a qué le tiene miedo. ¿Crees que corres riesgos, Lorena? No, yo creo que no. Y mira, yo creo que la política hoy es una actividad de alto riesgo y que quienes hoy estamos buscando el empleo de gobernador o de los distintos cargos de elección popular, porque es un empleo, el proceso electoral es una entrevista de los ciudadanos a nosotros, los políticos, para ver si nos contratan como gobernantes o no, o como representantes populares. Y no puede ser que nosotros, que queremos, o en mi caso, yo que aspiro a ser empleada de los ciudadanos como gobernadora, pues desde ahorita empiece con privilegios, a pedir una escolta que después no voy a poder tener. O sea, la elección va a pasar. Y aún como gobernante, tú no puedes tener ese despliegue. ¿Cuánto le cuesta a Javier May traer una camioneta blindada? ¿O acaso se la da algún contratista que en el futuro quiere que le den contratos? Porque además esa es la especialidad de ellos, ¿no? O sea, si tú tabulas cuánto cuesta esa camioneta blindada, se le va a qué porcentaje de sus gastos de campaña, de dónde agarraron para comprar. Como diría Chico Che, ¿quién pompó? El secretario de Gobierno también recomendó a la dirigencia estatal del Printer poner denuncias ante la Fiscalía del Estado para que se le dé seguimiento a las presuntas amenazas que recibieron sus aspirantes a cargos de elección popular, pero que finalmente no se registraron como candidatos. Bueno, lo primero que tendrían que hacer de manera muy respetuosa la sugerencia es que se pongan la denuncia normal ante la Fiscalía del Estado para que tome conocimiento y pueda iniciar alguna investigación y deslindar responsabilidades. Si no tenemos una denuncia, pues no podemos hacer absolutamente nada. Los combinamos a que pongan la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se pueda investigar de entrada, abrir una carpeta y poder deslindar responsabilidades. ¿Sabes de este tema? ¿Se interpusieron la denuncia a los candidatos? Sé muy bien sobre este tema, pero no solamente por lo que le pasó al PRI, que es verdaderamente lamentable que todo este tipo de cosas se dé, porque además se está configurando un escenario de amenazas a quienes son dirigentes de partidos políticos y quienes son candidatos, pero además antes de que ocurriera lo del PRI, yo busqué a varias personas, líderes en distintos municipios del Estado. En Cunduacán, por ejemplo, buscaba un liderazgo de una mujer que traía trabajo y lo que me decía es que ella es de la zona de Cucuyulapa y que a ella le hubiera gustado ser candidata en esta elección, pero que desafortunadamente por cuestiones de seguridad no lo hacía, ya que en el caso específicamente de Cucuyulapa había secuestros por lo menos una vez por mes dice que iban a sacar a veces que ya había pasado que habían sacado a familias completas de sus casas encapuchados con armas largas para secuestrarlos y amenazarlos, porque como sabes es una zona platanera, ganadera. Entonces es un tema que se ha dado, muchos no nos aceptaron ser candidatos, Emanuel, por el miedo a la inseguridad. ¿Y las denuncias por las amenazas recibidas se han presentado? En el caso del PRI, lo platicamos con el presidente del PRI, con Andrés Granier y con varios que nos reunimos para platicar sobre el tema y la conclusión es que no tiene sentido presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto y hemos tenido pruebas claras de que se hacen denuncias, no se investiga y nunca pasa nada y prueba de ello es lo que pasó. No es dejar un antecedente, no es dejar la constancia de que ocurrió y que se denunció. Hoy presentar una denuncia en el país o en Tabasco es perder el tiempo y a las pruebas me remito. ¿Tú sabes de alguien que se le haga, que se le haya abierto una carpeta de investigación y que se le haya metido a la cárcel por los acontecimientos del 23 de diciembre en el estado de Tabasco? No hay uno solo. ¿Tú sabes, por ejemplo, del desmantelamiento de los centros estos de los C4 que tenían delincuentes y que te dicen que decomisaron tantas cámaras, que decomisaron tantas cosas, ¿tú has sabido de alguien que se le haya juzgado que esté en la cárcel a partir de eso? Nadie, Emanuel. La autoridad se hace de la vista gorda, la justicia es una puerta giratoria en Tabasco. Por la misma puerta entran, dan la vuelta y salen los delincuentes. O sea, no hay un sistema que garantice justicia a los tabasqueños y además eso, aquí lo escuchamos muchas veces, viene mucha gente desesperada, acude a medios como el tuyo, Emanuel, para denunciar, para pedir justicia y resulta que cuando lo visibilizas en un medio de comunicación hay indicios de que se puede empezar a investigar. Pero de otra manera no, entonces hay miles de tabasqueños que se sienten que no se les está haciendo justicia. Entonces, de nada sirve denunciar. Alberto Campos García, te saluda Lorena, dice que te pongas abusada y ganes las elecciones, te desea muchos éxitos. Pues con la ayuda de los ciudadanos seguro que lo podremos lograr. Antonio López Váez, te felicita Toño y te saluda y que va contigo en este proceso. Muchas gracias. Félix de la Cruz Rodríguez te envía saludos, dice que refrenda el apoyo y el de toda la familia que están contigo y hay otras personas también que escriben, que te saludan, y también te hacen algunos cuestionamientos y algunos señalamientos. Lorena, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, la disposición de platicar y sobre todo de conocer tu proyecto de gobierno, tus propuestas. Gracias. Muchas gracias a ti, Emanuel, y si me permites decirte, la verdad es que para mí ha sido una gran experiencia como persona, como ser humano, conocer a mucha gente, reencontrarme con muchos amigos de hace muchos años, agradecida con la gente que está apostando por nosotros, pero decirle básicamente a los ciudadanos, que la oportunidad de votar en libertad y de cambiar el rumbo de Tabasco para que las cosas, para que a todos nos vaya bien, es de los ciudadanos, para votar en libertad, para que las cosas cambien en Tabasco. Nosotros tenemos que hacer las cosas y hacerlas bien. Lo peor que podemos hacer es mantener el miedo y no hacer nada. Miedo nos debe dar el no hacer nada, nosotros como ciudadanos. Las dos de la mañana con 34 minutos es Lorena Burregar de los Santos, la candidata del PAN y PRI al gobierno de Tabasco. Gracias, Lorena. Tabasco merece más, Emanuel, y creo que esta odisea democrática bien vale la pena por Tabasco. Gracias a don Aparicio de Tucta.